En esta nota una charla con Chicho Scarponi Una persona que guarda en su retina y en su memoria Imágenes y hechos del pasado como muy pocas lo pueden hacer En una mañanita de verano Usted descubrirá en esta nota Allí en San Enrique Un hombre que con pasión y cariño Cuenta la historia de su pueblo, su pago Enero de 2011 Usted es Chicho Scarponi El primer asentamiento cuando vino el ferrocarril Francisco Fraschetti Justo enfrente a la estación Hizo el negocio Allí hay una planta de como es de Cipré Ahí hizo la clave Esa planta que se ve ahí Esa planta que ves ahí Esa que está detrás del club Ahí fue el primer edificio que hubo acá en San Enrique Cuando vino el ferrocarril Ahí tenía almacén Ramos generales Francisco Fraschetti Vendía a los chacareros Vendía y compraba La casa estaba ahí al lado de las plantas Esa Y acá el asentamiento de aquel primero Empezó más o menos en 1910 Cuando empezó el ferrocarril acá No tengo la fecha exacta Pero Tengo un dato que fue más o menos en 1910 Para adelante Esto fue todo Campo y Gaucho Que lo vendió La vio a cazar en 1923 Hizo un remate Vendió 25 chacras Un chacra de 22, 23 etarias Algunas de 30 Y de ahí para adelante Se empezó por hacer aquel pueblo El nuevo Por eso se le llamaba el nuevo Porque El primer asentamiento fue acá Enfrente a la estación El segundo Que se hizo para pueblo Fue allá Por eso se le llamaba el nuevo Porque después Si hablamos de fecha Este es más nuevo todavía Este surgió Más o menos en el 37 Pero aquel ya había Surgido al principio del 30 Más o menos como el 33, 34 Cuando Palma compró la chaca Los tíos en terreno Él compró para hacer pueblo Pero claro Cuando Palma compró para hacer pueblo Francisco Franchetti aquí De esta esquina Siempre seguimos de esta esquina Hasta allí Hasta la vueltita ahí Donde termina este pueblo Donde termina las plantas Francisco Franchetti tenía este campo de Lorza De un Elorza Se lo había comprado Y sacó 18 etarias acá Hizo su pueblo Por eso hasta se le llamaba El pueblo de Franchetti Y claro Y claro entonces hubo Cominó en pelea Pero ese hizo su pueblito Y la primer casa que se hizo Es donde está el coche Que es la tienda de Bertón Acá era el hotel Acá donde yo tengo estallera Era la cancha de Elota Y acá se hizo la panadería Y acá se hizo la panadería Esos se hicieron Los tres primeros edificios Acá Después se siguió Haciendo casas Hasta allá ¿Y usted fue nacido y criado acá? No, no, no Yo vine del 36 A San Enrique Pero Yo todo eso Lo que estoy hablando Lo digo porque lo conozco Ya Sí Después se hizo la escuela Se hizo el destacamento Más adelante Eso fue en la década del 40 Esa escuela Porque la escuela primera Estuvo allí Atrás del club Y el ferrocarril ¿En qué año llegó? No Y el ferrocarril Era como en el 12 Más o menos Y esta red ¿De dónde viene Y a dónde va? ¿Cuál es el ferrocarril? Sí Bueno, aquí es Punta Riel De este lado de Saladillo Hay un ramal Que nace Sí Este Saladillo Y La próxima estación Que va Para alvear Ahí salió el ramal este Viene la estación San Benito Ester Pueblito Mamaguita Y San Enrique Y acá termina Eso fue Este ramal Nos siguió esta Llegó aquí al campo este De Casares De este lado Donde está La torre esta Para allá de Casares Y de la torre Para acá El Orso Pero fueron ellos Los que trajeron El ferrocarril En esa época Casares Tenían los campos Gaucho Muetel Vallimanca Fueron más o menos Los gestores Que trajeron El ferrocarril Tren ¿Qué función tenía? Bueno El tren Más o menos En la época Que funcionó Los primeros tiempos Venía De Saladillo Un día Se quedaba acá Porque acá había Estaba el Como es El 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 sereno El foguista Y al otro día Salía Los primeros tiempos Cuando trabajó Mucho Todavía en el año 52 No En el 51 Todavía hacía eso Venía un día Y se iba al otro Y en la noche Quedaba la máquina Acá Que estaba El foguista Que atendía La máquina Porque La máquina Esa vaporé Que hay que cuidarla Toda la noche Después La máquina Apagaba Pues después Más adelante Como empezó A trabajar menos Venía En el día Y se iba Ya lo sacaron A ese hombre Uno fue Churra Que lo conocí El otro fue Ibaldi El Ibaldi Fue el último Ya después Venía Venía Estaba un rato Acá Y se iba Porque No podía Quedar de noche Claro Porque Esa máquina Tiene que haber Unas personas Que las cuide Para que no dejen Bajar La presión Claro Porque si baja La presión El otro día No sale Acá estaban Los dos galpones Acá había uno Acá enfrente Y estaba El otro galpón Allí enfrente A aquella Tranjera Más grande Estaba acá Entonces estaban Los cereales Entraban ahí Se cargaban Por el ferrocarril Entonces la producción Ponerle De un chacarero Se traía el galpón Desde el tiempo Ya los chacareros Pedían Como este El lugar Para depositar Y después Lo cargaban Lo vendían Acá A otros Comerciantes Se cargaban Después Por el ferrocarril Se trabajó Mucho En esos tiempos Pero todavía En la década Del 50 Estaban los galpones Y trabajaban Pero allá Después Se vino A poco abajo El ferrocarril Como en general A orden nacional Y en que año Dejó de pasar Definitivamente Y mirá Más o menos En el año 67 68 Ya casi No Ya en esas épocas Exactamente Pero dentro De esos dos años Pero después Fue mucha gente A la capital De toda manera Ya del 46 Para adelante Se empezó a ir Mucha gente Pero todavía Quedaba Bastante Y ahora Lentamente Casi se ha ido Disminuyendo Para la gente Ya Y que va a ser Son pueblos Que no tienen Mucha vida Hay gente Que trabaja En los campos Pero Viste Que no hay No hay Y usted Toda la vida Trabajó No Yo trabajaba Yo en el año 42 En el 36 Venimos a un campo Acá más o menos 5 No 7 8 kilómetros Después nos fuimos En el 42 Allí al lado De Pastorino Ahí yo conocí A Santiago Para Ahí está la casa Todavía Alguna vez La querés conocer Y bueno Ya después Más adelante Ya Compramos Máquina Con mi hermano Y nos vinimos Para San Rico En el 56 Y ya En el 56 Más o menos En el 57 Ya Empecé a vivir Acá Porque la tierra Tiene memoria Y se acabó Esa es la historia Que las contó alguien Y como vos Esas historias No las cuenta nadie No las cuenta nadie No las cuenta nadie No las cuenta nadie Atardece Naranja y rojo No las cuenta nadie Así empieza Una aventura Televisión Es la telepueblerina Es la telepueblerina Es la telepueblerina Es la telepueblerina Empieza Es la telepueblerina Es la telepueblerina